¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar probando una receta que se volvió muy viral en youtube, creo que hace como dos años, que actualmente tiene 49 millones de visualizaciones. Esta es la receta de los corn dogs coreanos, pero en el vídeo no se ve una receta como tal sino que simplemente muestran como el procedimiento, pero no hay cantidades y eso. Entonces busqué en internet, hay varias recetas y tomé una de un canal en especial que también se los voy a dejar acá abajo en la descripción, que es la receta que voy a estar siguiendo para la masa básicamente, que es como lo más complicado de esto. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, según lo que nos dice el vídeo, super pilopi, vamos en la harina a mezclar todo, ¿listo? Vamos a poner el azúcar, que es una cucharada, le vamos a poner una cucharadita de sal, le vamos a poner la levadura, vean, bueno, en realidad a uno siempre le recomiendan primero activar la levadura, ¿no? Pero como estamos siguiendo la receta y si estamos siguiendo el vídeo entonces lo vamos a hacer como lo hacen ahí, ¿vale? Para ver el resultado, no vamos a alterar absolutamente nada. Y ya por último le vamos a poner aceite de oliva. Vamos a mezclar bien, él lo mezcló con una espátula de silicona, yo lo voy a mezclar con un globo porque me parece que es un poco más fácil integrar todo, ¿listo? Pero pues como él nos dice ahí, vamos a ver que esto pues le va a faltar líquido, obviamente está muy espeso, entonces le vamos a ir agregando agua de a poquitos. En este caso yo sí tengo el agua un poquito tibia para ayudarle un poquito pues a la levadura, ¿listo? Entonces vamos a ir agregando agua, está muy espeso, agregando agua y mezclando. Bueno, al final terminé integrándola con esta porque con el batidor, como se dan cuenta, está muy espesa, entonces se hizo muy complicado. Vean, pues yo la veo todavía un poquito espesa, él ahí dice que son 300 mililitros de agua, pero aproximadamente, ¿no? Entonces le voy a poner otro poquito, a ver si, porque se supone que esto tiene que estirar y yo la siento todavía que está como muy, muy durita y muy espesa. Entonces le voy a poner otro poquito de agua, aquí tengo 30 mililitros y lo voy a mezclar, a ver qué pasa. Bueno, ya le integré los otros 30 mililitros de agua, ya se la siento un poquito más suave, pero no sé, ay no, qué nervioso, no sé si ya esté lista como dice él. Lo que pasa es que él le mete la cucharita y al sacar como que se estira, pero esta se corta, entonces, ay, no sé qué nervioso, siento que le falta agua. Le voy a poner otros 10 mililitros, bien poquito, a ver cómo se comporta porque yo todavía la siento como muy, ¿sí? ¿Sí la ven? O sea que se corta muy fácil. A ver, se supone, ya la integré, se supone que la tengo que estirar y no se tiene que romper, pero yo veo que se rompe todavía, se rompe muy fácil. Entonces, vean, le voy a ir agregando agua hasta que la vea que ya está bien y les digo cuánto le agregué de agua, pues ya al final, ¿vale? Bueno, al final terminé agregándole los 300 mililitros que decía la receta, más 75 mililitros aparte. ¿Listo? Yo ahí ya la veo mejor, si se dan cuenta ya pues como que estira más. Más bien, entonces, ahora esto lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar reposar. Ok, ahora mientras nuestra masa se fermenta, vamos a ir alistando las cosas con las que ya hacen las banderillas. Pues en todos los videos que yo vi, las hacen con queso mozarella o mozarella y con salchicha. ¿Listo? Entonces vamos a cortar esto como en deditos. Yo aquí tengo una libra, entonces voy a sacar, a ver, lo voy a partir a la mitad. Creo que esta es la mitad. Creo, no sé. Y luego otra vez por la mitad. Y ahora esto los voy a cortar así, para que me salgan como deditos. Así nos quedaría más o menos el dedito. Y la mitad de esto los vamos a cortar así, porque llevan mitad queso y mitad salchicha. Entonces, por ahí la mitad más o menos. La mitad lo voy a cortar así, como medios deditos. Y la otra mitad los voy a dejar en deditos, así para hacer, fue algunas solamente de queso. Ok, chicos, ahora con la salchicha vamos a tomar de guía el queso. ¿Listo? Entonces más o menos aquí tenemos tres pedazos de queso en tamaño de salchicha. Entonces vamos a hacer unos que sean únicamente salchicha, otros que sean salchicha y queso y otros que sean únicamente de queso. Y estos los vamos a pasar por estos palitos para pincho. En este caso yo los míos los recorté porque eran demasiado largos y no me iban a alcanzar en el sartén donde voy a freír las banderillas. Entonces les recomiendo que midan más o menos en su sartén si les alcanza y pues los corten. De todas maneras, si se dan cuenta, aquí cabe súper bien. Listo, ya tenemos la masa fermentada. Ya pasaron dos horas, entonces vamos a ver cómo está. Yo la puse en el horno y pues prendí el horno, lo apagué y dejé que el horno estuviera tibiecito y ahí la metí. Siempre que tengan una masa fermentada la tienen que desgasificar. Si es una masa sólida pues con las manitos la van a ir aplastando hasta retirar el gas. Pero en este caso, como es una masa líquida, lo vamos a hacer con un palillito. ¿Vean las burbujitas? Con un palito o con un tenedor así, listo. Y la idea es pues desgasificar la masa. Entonces, ya que tenemos esto listo, vamos a seguir con nuestras banderillas. Aquí tengo mi masa, tengo mis banderillas y toca utilizar panko o pan rallado. En este caso yo voy a utilizar galletas de soda o de sal trituradas, listo. Porque me parece que le da como mejor crocante a los apanados que el pan. Entonces voy a empezar con este. Entonces la idea, según lo que nos dice en el video, es como dar un golpe. Y que ella vaya entrando en la... Que vaya entrando en confianza con la masa. Ay, no la tapa todo. Ahí. Y damos como vuelticas. Así. Bueno, les voy a decir algo. Es que no me acuerdo si en el video lo hacían, pero a mí no se me está pegando la masa. Si se dan cuenta, ya se pega y pues se despega todo. ¿Listo? Entonces, por acá tengo una que la hice ahorita. ¿Qué fue lo que hice primero? Tengo aquí un poquito de harina. Entonces lo que hice fue... Primero tengo aquí un poquito de harina. Entonces lo que hice fue pasar el queso primero por harina. Esto no he visto que lo hagan o no recuerdo si vi que lo hicieran. Y de pronto me estaba saltando esto, pero de esta forma ya la masa se pega y ya no tenemos ese problema de que se nos despegue la masa del queso o de la salchicha. Entonces, vean, la tengo aquí con harina. Ahora, voy a limpiar las manos. Y ahí como está, lo vamos a pasar a la galleta. Entonces le damos toquecitos. Parece un muslo de pollo. Bueno, ya que está ahí, lo ponemos acá junto con los demás y ya lo podemos llevar a freír. Pero entonces lo que les quiero decir es eso. Miren, esta por ejemplo no tiene nada de harina y nunca se le pegó la masa. Lo dejé ahí un buen rato, pero la masa nunca se le pegó. O sea, no sé si de pronto fue por el agua que le pusimos, aunque si no le hubiéramos puesto estuviera súper como seca y dura. O de pronto sea que este queso y esta salchicha, pues no sean de pronto para hacer este tipo de preparaciones. Pero si se dan cuenta, pues no. El queso a esta no se le pegó nunca. El queso a esta no se le pegó nunca. Ya que están listos, los vamos a escurrir un poquito en papel absorbente. Y para servirlos en el video le ponen azúcar, salsa de tomate y mostaza. Entonces vamos a probar a ver qué tal están con esa combinación porque es bastante extraña. Aquí no les pude mostrar el momento en el que le puse la mostaza porque la cámara se me apagó. Y entonces ya grabé con el celular, así es como quedan con la mostaza, la salsa de tomate y el azúcar. Listo chicos y así termina el video de hoy. La verdad una de las cosas que me dio como más problema fue el enrollar la masa en la banderilla, ¿sí? Pero con un poquito de harina se soluciona un poco. Aún así a muchos tocaba como que ayudarles con el tenedor a darles vueltas. Y ya pues, ya que se le ponen la galleta no hay como mucho problema, se fríe totalmente bien. Si de pronto pudieran conseguir una otra receta, de pronto que la masa no sea tan líquida. O también que yo le puse un poquito de agua, pero era porque lo miraba demasiado seco. Vale, pero en general la masa se comportó bien, o sea, se pudo hacer las banderillas. Nos las comimos, ya se acabaron todas y pues estuvieron muy ricas. Y pues en general la receta funciona, está bien, entonces si la quieren probar, bien. Y eso, espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me gustó muchísimo grabarlo para ustedes. Y espero que lo compartan y le den like y lo comenten si quieren. Y ojalá preparen estas banderillas porque son muy ricas. Y también el toque que uno le da con azúcar, que me parece muy raro. Me parecía a mí muy raro el azúcar con la salsa de tomate y la masasa. Pero la verdad le va súper bien y el sabor es muy rico. Y eso chicos, no olviden suscribirse a este canal. Si les gustó este video, si les gusta algún otro video de este canal. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!